Charly, ¿te encargo los folders para el lunes, por favor? Claro que sí. Gracias. ¿Qué pedo? ¿Te la diste o qué? Ayer me la llevé a cenar en un lugar súper nice. Estuvimos hablando toda la noche, me contó su vida. ¿Y si fueron a tu casa? Sí, güey. Llegamos a mi casa, le digo a Alexa que baje la luz, me abrí una botellita de vino, le digo así, ponte una musiquita cachonda. Ay, se me puso loca, se me empieza a encuerar, no mames el cuerpazo. ¿No? ¿Qué tiene? O sea, güey, me bajé los pantalones y traía la verga. Durísima. No, cabrón, aguada. Aguada como su puta madre, güey, así, parecía el chicle masticado, ¿estabas? O sea, ¿no se te paró o qué? No, güey, pues ese es el chiste. ¿No sabes? A las viejas les encanta la verga aguada. No, estaba concentrándome, así que no se pare, que no se pare. ¿Pero por qué, güey? Si ahí estaba ya todo puesto, ¿no? Porque es un proceso, güey. O sea, me vio y me preguntó todo bien, y ahí cuando te preguntan eso, ya sabes que ahí las tienes en la palma de tu mano. ¿Y luego? Escucha y aprende, güey. La clave está en el llanto, güey. O sea, llorar. Con sentimiento, güey, como si escuchas una cumbia que te llega con suspirito y todo. O sea, tú lloraste ahí con ella y te echaste a llorar. No te digo qué sueles, mamá, güey. Me vio llorando y me preguntó si estás bien. ¿Todo bien? ¿Qué te pasa? Y yo ya sabía que la tenía. No, mamá, se prendió cabrón cuando le conté de mi ex cómo habíamos terminado. ¿De veras? Sí, güey, me empezó a consolar. Así me dijo, no, no pasa nada, güey, me abrazó y en eso, güey. Ya se te paró el pito, ¿ara sí? Y mi mamá va ahí toda triste, estaba bien orgulloso de mi poder mental, güey, está así, no te pares, no te pares, no te pares, no te pares, güey. Mamá, me dice, la tengo bien entrenada. ¿Y luego qué, güey? ¿Se fue a su casa o...? Sí, güey, pues le dije que se pidiera un Uber. Despertamos a mi mamá con la música y me dijo que la corriera. Pero ese pedo de vivir con mi mamá la prendió. Cabrón, güey, se fue loca. ¿Estás seguro? Cabrón, ve, ve. Ni una llamada, güey, ni un mensaje de buenos días, nada, güey. Pinche indiferencia, güey. La traigo loca, güey, ni me voltea a ver, güey. Oye, cuéntame, ¿cómo te fue con Carlos? Una maravilla. Primero la tenía toda aguada. Me pareció súper lindo de su parte. Le colgaba así como un bombón derretido, aguadísima y súper chiquita, chiquita, chiquita. No, es que es todo un caballero, un amor de persona.